...arriba se casi leo. Puesto número 5. ¿Y cómo te... cuando te viste que... ¡Wow! Así me caí. ¿Viste que fue muerta? No, fue terrible, fue terrible. De verdad, no siento nada, no me duele el cuerpo para nada. Pero después me desperté arriba con la gente, los paramédicos. ¿Y cómo te... cuando te viste que... ¡Wow! Así me caí. ¿Viste que fue muerta? Si le agarra una ex que yo sé, no se levanta. ¿Qué le cuentan bien? Bueno, cuarto lugar para esta notera en el programa Edición 7. Fíjense. Puesto número 4. Se juntó... ...con el del... el Grand Prix y el... ¡Ah! 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 Aunque sigan creciendo los empleos al ritmo actual, pasará un largo tiempo para que se... Para... ¡Ah! 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 ¡No te lo sigues enoja! ¡No te lo compuse! Ya está acostumbrada. Ya el camarógrafo, más o menos, está... Pero... ¡Es un recurso! Se cae con glamour. ¡Avisa! ¿Viste? Puesto número 3. Nuestra querida Elías Salgar. ¡Vamos! Puesto número 3. Y ciertas no. Fino que me tiene atada. No me da libertad. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hace el cámara? ¿Qué tiene que hacer según el manual de cámara si se cae? Yo me caigo... Me siguen, van a los panelistas Renato ¿Qué hacen? Primero foco, primero foco señor Khan, con ese apellido Khan no podemos... Si rinde... Bueno, se vio con gusto... Uy, la nena cantora, pobrecita Puesto número 2 Atención Acaba de desnacer una de las... Niñas Atención Lo peor que ese día salió el 56 y la cae y no se enteró la... Pobrecita Primer puesto ¿Qué fue? Pero lo sano señores A ver ¿Qué estaba haciendo? A ver, ¿quién te acorda? Igual la que estaba arriba de la mesa Siempre lista, ya estaba ese programa ¿Estaba? Se le quedó el tobillo, toda una bola, se tuvo que ir al médico urgente Si dice que alguien en aquel caso es vos, turcalio ¡Eso! Punto número 1 ¡Ay, pobrecito! En el marco infierno, nunca bailes con taco aguja arriba de la mesa ¿Te dijo? Haciendo hotel en vivo Que sabio José Hernández, ¿no?